en mi cuenta arroba rocha periodista esto, bueno es un cuestionamiento que le hago a la senadora panista Sánchez Galvez debería explicarnos cómo se le hace para ser feminista y al mismo tiempo ir a las comidas del excandidato presidencial panista Diego Fernández Ceballos, quien llama a las mujeres viejerío, ahora resulta ahora resulta que Sánchez Galvez es feminista, pero deja pasar estas y como idolatran al que llaman el jefe Diego le dejan pasar todo lo que tiene que ver con su misoginia que detrás de este hombre barbado hay un hombre absolutamente yo diría que débil y también grosero un hombre tremendamente frágil y que en todo caso ya sabemos que ha atacado a las mujeres con ese tipo de nombramientos, llamándoles el viejerío y que profesan también la hipocresía es la doctrina de la hipocresía Diego Fernández de Bayos el abogado de los ricos ya nada más falta que en este proceso de conversión colectiva que tienen en el conservadurismo ahora digan que Diego Fernández de Bayos es el abogado de los pobres pero a propósito Sochi Galvez sigue sacando algunos videos de cómo va y de que ella es la opción y que eso de la izquierda y la derecha está rebasado y que es ella a ver vamos a escuchar algo de lo que difunde en sus redes sociales este México no quiere hablar de izquierdas o derechas en este momento México quiere que resolvamos los graves problemas y si buscan a una ingeniera para resolver problemas aquí estoy hay mucho que hacer en este país pero lo que queremos que hacer es pagar el orden parar la confrontación y ponernos a resolver los graves problemas México merece de verdad salir adelante uniendo a los mexicanos y aquí estoy y voy a dar la pelea y nadie me va a doblar ni siquiera el inquilino de Palacio Nacional bueno pues ahí está Sochi Galvez cuando menos ahora no le pusieron filtros porque lo que han hecho me parece hasta ofensivo tratar de cambiar su color de piel o su apariencia para quedar bien con cierto grupo social digo no debería permitirlo la propia Sochi Galvez o sea empezando por ella y ahora resulta que pues ella es indigenista a ver haber estado al frente de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas no la hace ser indigenista porque estuvo en los tiempos de Fox la pregunta es ¿qué hizo Sochi Galvez por los indígenas? por estas comunidades más desfavorecidas y por cierto ella que pues ha sido funcionaria pública que ahora cobra como senadora pues no le va nada mal ¿no? ¿veieron esta bicicleta que tiene? cuando menos ya lo que se ha difundido es que valdría unos 35 mil pesos esta bicicleta que no tiene ni Obama ¿quién pompó? Sochi Galvez pero bueno ya sabemos que en la derecha y los propios conservadores se permiten a sí mismos muchas cosas vamos a revisar algo más